¡Muy buenas, amigos! Estamos en mi pueblo, y muy pronto será de nuevo. ¡Eso es! Y cuando se acercan estas fechas, en los pueblos, pero también en muchas grandes ciudades de buena parte de China, tiene lugar una costumbre bastante curiosa, que consiste en curar una gran variedad de carne y también pescado en las fachadas de las casas, como veis que está haciendo ahora Lele a través de la ventana, y también en plena calle. ¡Tadá! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! Soy consciente de que algunas de estas imágenes y de las que aparecerán más tarde pueden ser desagradables para algunas personas, pero realmente se trata de escenas muy habituales en este país, y quería explicar el trasfondo social y cultural de este hábito tan pintoresco, cuya apariencia yo a veces comparo con la de los bodegones del mundo del arte, pues hay ocasiones en las que parece haber un equilibrio estético en la forma en que se colocan los alimentos. Recuerdo que uno de mis primeros encuentros con esta costumbre fue un poco accidentado, pues ocurrió que regresaba a casa ya un poco a oscuras y concentrado en la música de mis cascos, y al atajar por el jardín de casa me pegué de morros con unas longanizas que había colgado el vecino. A mí ya entonces me pareció un poco curioso que las dejase desatendidas en la calle, pero luego me di cuenta de que hay una especie de pacto de confianza por el que la gente no se roba los embutidos. Es más, mientras que en España el término chorizo está asociado a los amigos de lo ajeno, yo diría que en China es algo así como un símbolo de armonía y buen rollo vecinal. Dicho de otro modo, allá donde veas chorizos colgando sin vigilancia sabes que la gente es de fiar. Bueno, eso y que quizás tienen el colesterol un poco alto, pero vamos, que estás en una zona segura. Ya vale, ¿verdad? A ver, yo también me he planteado alguna vez que quizás colgar carne y pescado curado junto a la ropa y demás no es la mejor idea, pero supongo que no deja olor, y aunque lo hiciese quizás tampoco se entiende que eso suponga un problema. Esta técnica de conservación consiste simplemente en aplicar una capa de sal y pimienta a la carne o al pescado y dejarlo al fresco en una zona donde corra el aire y no haga mucho sol. Como podéis comprobar, se emplea con una gran variedad de partes de la anatomía animal, incluidos órganos como el hígado, y aunque el cerdo, el pollo y el pato son los principales protagonistas de estas carnes tolendas al estilo chino, tampoco es nada raro ver conejos o incluso animales salvajes. Por ejemplo, en algunas tiendas del pueblo de Lele y también en los mercados municipales se pueden ver muchos puestos que ofrecen carne supuestamente proveniente de la caza, aunque en realidad muchos de estos animales son criados en cautividad. Entre las especies más habituales por estos lares podemos encontrar jabalí, corzo, liebre, faisán, tórtola, comadreja e incluso tejón, lo cual me resultó muy curioso, porque este último es un animal muy abundante en mi pueblo natal y al que nunca había imaginado como plato, aunque hace un par de meses me lo ofrecieron guisado y tengo que decir que estaba muy rico. Sin embargo, la demanda de este tipo de animales está en declive y muchos la consideran una herencia de los tiempos en los que se aprovechaba casi cualquier fuente de proteínas que ofreciese la naturaleza, de forma no muy diferente a lo que ocurría en muchas partes de España hasta muchos años después de la guerra civil. Ahora bien, como he sugerido antes, por aquí la carne curada más popular se presenta en forma de embutidos, los cuales suelen consumirse en rodajas y bien fritos o al vapor, y aunque cada vez hay menos familias que crían cerdos, todavía hay muchas, incluida la de Lele, que se resisten a comprarlos ya preparados y prefieren personalizar el proceso. Debido a razones de marketing, mi suegra no deja las longanizas colgadas frente a su zapatería, sino en el almacén. ¿Y cómo las hace? Pues simplemente compra la carne en la carnicería o la consigue a través de algún granjero conocido y luego acude a puestos como este, en los que se las preparan a su gusto. Por cierto, para los que no estéis familiarizados con este proceso, sabed que esa piel en la que se embute la carne es el intestino delgado del cerdo, el cual podéis ver aquí bien limpito e hinchado de aire, para comprobar que no haya agujeros. La carne utilizada para las longanizas suele provenir de las patas, los homoplatos y el lomo. Estas piezas se cortan y se adoban durante un par de horas con sal, pimentón, ajo, jengibre u otras muchas especias, según el gusto del cliente. Después viene la parte más vistosa, que es cuando se pica la carne y se mete en el intestino, dando lugar a una escena rebosante de... ¿erotismo carnívoro? Normalmente todos estos preparativos tienen lugar por lo menos un mes antes del Año Nuevo Chino, porque ese es el tiempo necesario para que los embutidos se sequen y estén listos para comer, aunque también es muy típico de estas fechas consumir carne picada de cerdo en forma de raviolis, o como los llaman los chinos, jiaozi, sobre los que ya hablaremos en otra ocasión. Hoy en día en China la ingesta de carne es ya muy habitual, pero en tiempos pasados el Año Nuevo era para muchas familias el único momento en el que se disfrutaba de este alimento, que provenía principalmente del cerdo, por lo que este animal tiene un gran peso en la cultura tradicional, y esto es algo que compartimos con los chinos y que puede ayudarnos a conectar mucho más allá de lo que imaginaríamos en un principio. No en vano, recuerdo que cuando empecé a conocer a la madre de Lele, ella nos envió unas longanizas con el deseo expreso de que yo las probase, como un obsequio no precisamente caro, pero con mucho valor personal, y yo a su vez le devolví el gesto con las chistorras que me envió mi madre por correo, porque ella también las hace personalmente y con cerdo de casa. Y la verdad es que creo que ese intercambio, aparentemente nimio, fue bastante importante a la hora de demostrarnos que, por muy diferentes que parezcamos, provenimos de un entorno de subsistencia y hospitalidad culinaria muy similar. Y ya puestos a fliparla, desde aquí animo a que se funde una asociación sino-ibérica del embutido y la carne curada, que impulse el intercambio de conocimientos y el comercio de estos ilustres productos, custodiando su historia y su arraigo desde ambos extremos de Eurasia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha resultado interesante y queréis más, os invito a que le deis un me gusta, lo compartáis y os suscribáis dándole a la campanita para que os avise la próxima vez. Pero si os apetece ir más allá, también podéis convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.